¿Qué sucede cuando nosotros queremos operacionalizar nuestro análisis de cuentas con el tema de la declaración? ¿Qué sucede? ¿Qué tenemos que tener en consideración? A ver, primero, yo tengo el ejercicio 2022, obviamente acá tengo primero de enero del 2022, ¿Ya? Y acá tengo el 31 de diciembre del 2022, ¿ok? Ya, entonces, demasiado obvio, yo creo que está de más señalar que todo esto implica el libro diario ¿De qué cosa? Del 2022, ¿ya? Entonces, en este libro diario del 2022 vamos a tener Los pavos a cuenta Ya, todos los pavos a cuenta, ¿ya? Ahora, con otro colorcito Aquí yo tengo el año 2023 ¿Ya? Y obviamente acá tengo un libro diario Se entiende que el libro diario de acá, obviamente, mucho obvio, dicen ya, es del 2023 ¿Estamos? Ya Entonces, ¿qué cosa va en mi contabilidad? Pues, en tu contabilidad van a ir los pavos a cuenta hasta el periodo noviembre Porque tú sabes que el periodo noviembre se va a hacer en diciembre del 2022 ¿Ya? Perfecto Pero, 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 acá viene el pequeño problema Resulta que aquí, en el mes de enero del 2023 Vas a colocar el pago a cuenta de diciembre De diciembre ¿Sí o no? Claro, o sea, los pavos a cuenta De, de, del periodo de enero hasta no, hasta noviembre Van a estar en el libro diario 2022 Pero, el pago a cuenta del periodo de diciembre Se va a hacer recién en enero de 2023 No hay otra posibilidad Es, es demasiado obvio, eso lo hacemos todos los años Con eso estamos manejando nuestro primer esquema ¿Ya? Y recordar simplemente que la contabilidad de esto es 16.71 A la 10 por, por el momento 10.41 Después vamos subiendo de nivel ahí Ok Segundo aspecto En, en el libro diario del 2023 Ustedes a mediados del, se me ocurre, ¿Ah? 21 de marzo Se me ocurre, ¿No? Presentan la declaración La DJ anual ¿Sí? Estamos ahí Presento la DJ anual Ok Y entonces, obviamente, ahí amerita un asiento O asientos El problema, colegas Solamente lo enuncio Porque luego vamos a operacionalizar El problema es que Yo necesito colocarle asientos Sí, cuando hay, me dice un colega Sí, cuando hay saldo a favor Del fisco Claro, Dionisio Tienen que ir al asiento de pago El asiento de pago, claro Yo, colega Y si usted tuviera Un saldo a favor Del contribuyente Es mi pregunta Si usted tuviera Un saldo a favor Del contribuyente ¿Qué colocaría? Ah, me felicitan Porque no hay que pagar nada O sea, no hay asiento Me dicen Ese es el peor error Que puede estar cometiendo En tu vida como profesional Con tal Si tú Cuando Está Y no lo digo De esta declaración Si no lo digo De cualquiera Tú Obtienes El saldo a favor Del contribuyente Y me dices Que no estás generando Ningún asiento contable En la fecha Que corresponde Porque cuando nosotros Presentamos la declaración Ahí en el libro diario En esa fecha Tiene que ver Un asiento contable ¿Cómo es? Luego lo abrigamos Entonces tú me dices Bueno, ya Dionisio Nos dice Ya no seas malo Ya me hice una pesadilla Ya, ok Con eso estamos con todo ¿No? Ah, el asiento contable Coleguita Dionisio, no te compliques Yo lo que hago nomás Si acá Cuarenta, diecisiete A la diez Por el pago nomás Yo no estoy diciendo Si es correcto o no No el colega El colega El colega ¿Cómo le ponemos al colega? Al colega Pasioli Y al colega Pasioli Y al colega Pasioli Así Pasioli Soy Pasioli Ahora vamos a regresar Al Pasioli Está mal Está recontra mal esto Está mal Dionisio Están los pagos a cuenta El pago a cuenta de enero Luego cuando presento Mi declaración Bueno, en mi caso El saldo a favor del fisco Yo le mando a cuarenta y siete Con la diez Normal, pues ¿no? Y ahora sí me llama la atención Que saldo a favor del contribuyente Y contabilizar Lo aprenderé Falta algo Y falta algo Que es muy importante Falta algo Que es muy importante ¿Sabes qué falta? Y ahí es donde Se les cae a muchos La contabilidad Por eso es importante Presentar la declaración Es importante Llenar la declaración Es importante Para eso tienes una herramienta Que es el Que es el manual de ayuda Que ya lo tienes tú Pero lo que es más importante Como contadores Y contadoras Es contrastar Lo que dice la contabilidad Con nuestra declaración Que vaya a la par Acá te falta algo Ojalá que no sea tu caso Aquí, aquí, aquí El treinta y uno De diciembre ¿Sí? A fecha de cierre Tiene que haber La contabilización Del impuesto A la renta La contabilización Del impuesto A la renta Esto tiene que estar En el libro diario Del 2022 Y esto es un asiento De cierre Si eso no está En tu contabilidad Si no está En tu libro diario Ojo, estamos hablando De que tienes renta Net imponible Y te salió impuesto A la renta Si no está En tu contabilidad Eso que está en verde Aparte de estar Descuadrado Estás cometiendo Un gravísimo error Porque tu 89 Está yendo mal Y si tu 89 Está yendo mal También tu 59 Está yendo mal Y sabes la incidencia De que la 59 Vaya mal ¿No es cierto? Porque tu presentas Estados financieros A gerencia Eso lo sube a junta Y la junta A mediados de marzo Aprueba Estados financieros Y sobre ese tema Propone Distribución de utilidades Capitalización Yo que sé Varias cosas No puede ir equivocado ¿Ya? Entonces Hay que tener en cuenta Todo ello Y también Cómo se trabajan Las cuentas Y cuál es El significado Tres cosas Primera situación Los pagos a cuenta Segunda situación Dentro de todos Mis asientos de cierre El asiento de contabilización Del impuesto a la renta Asumiendo que tengo Impuesto a la renta Y el tercero Mi contabilización El día que presento Mi declaración anual Tiene que haber Un asiento contable ahí Tiene que haber Un asiento contable ahí ¿Ya? Entonces Ojo 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 Con ese Detalle Estimados colegas Hay que ser bastante Cuidadosos al momento De trabajar eso ¿Ya? Muy bien Tiene que haber Un asiento contable ahí ¿Ya? 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 Gracias por ver el video